Quiero cerrar mis ojos y que al abrirlos no estés cerca No puedo comprender que ya no estás Sueño que tú me llamas y dices que nos vamos a ver Ese día pronto sé que va a llegar Vuelve mi amor porque me muero por mirarte Porque eres mi luz, sabes tú Vuelve mi amor porque tus ojos me iluminan Como brilla el sol y latia por tu amor mi corazón Ya no tenía defensas pero encontré algo de fuerza Pensando en ti tu voz me reanimó Algunas veces no pude contenerme escuchando tu canción Y alguna lágrima se me escapó Vuelve mi amor porque me muero por mirarte Porque eres mi luz, sabes tú Vuelve mi amor porque tus ojos me iluminan Como brilla el sol Latia por tu amor mi corazón Vuelve mi amor porque me muero por mirarte Porque eres mi luz, sabes tú Porque eres mi luz, sabes tú Vuelve mi amor porque tus ojos me iluminan Como brilla el sol, latia por tu amor mi corazón Vuelve mi amor porque me muero por mirarte Porque eres mi luz, sabes tú Porque eres mi luz, sabes tú Vuelve mi amor porque tus ojos me iluminan Como brilla el sol, latia por tu amor mi corazón Vuelve mi amor porque me muero por mirarte Porque eres mi luz, latia por tu amor mi corazón Porque eres mi luz, latia por tu amor mi corazón Vuelve mi amor porque tus ojos me iluminan Como brilla el sol, latia por tu amor mi corazón Vuelve mi amor, latia por tu amor Porque eres mi luz, letsió Gracias.